¿Querés saber cómo hacer un retoque de ojos profesional? Bienvenidos a Pelando Arte Muy buenas y bienvenidos a Pelando Arte, yo soy Mauro y hoy te traigo cómo podemos generar un retoque de ojos profesional en un tutorial de Photoshop imperdible Así que sin más preámbulos, comenzamos Para este primer ejemplo les traigo una modelo con color de ojos claros Para resaltar ese color de ojos claros, lo primero que tengo que hacer es una limpieza ¿Y cómo podemos hacer esta limpieza? Viendo alrededor del ojo qué cosas me distraen Si hay granos, si hay poros, si hay ojeras, si hay marcas en la piel Eso tenemos que tratar de limpiarlo y sacarlo En este caso, para generar una limpieza, la modelo solamente necesito sacarle esas ojeras Entonces con la herramienta Lazo, selecciono las ojeras Con relleno generativo, sin asignarle ningún PROM, le doy a generar Y veo que dentro de esas selecciones quedan marcas todavía por cubrir Tomo la herramienta Lazo de nuevo, selecciono la parte que falta cubrir Y utilizo de nuevo un relleno generativo Voy a darle un clic derecho con el mouse y voy a acoplar todas las imágenes Voy a duplicar la capa con CTRL J o CMD J Y voy a utilizar la herramienta de curvas Voy a hacer un Dodge & Bar Para crear esto necesito agregar o resaltar las zonas más iluminadas Y oscurecer las zonas más oscuras que tiene el ojo Por ejemplo, las iluminadas vendría a ser el color natural del ojo Las iluminaciones o los reflejos Y también las partes blancas En cambio, las partes más oscuras son el contorno del ojo Las pupilas y también las pestañas Para esta primera curva vamos a levantar bastante las iluminaciones Y vamos a poner el modo de fusión a trama Lo que sigue ahora es invertir la capa con CTRL más I Tomamos un pincel con una opacidad del 50% y un flujo en torno al 10% Y agregamos una dureza del 0% Vamos a pintar en torno a todas las iluminaciones que tiene por naturaleza Estos ojos o las zonas que queremos destacar Ahora vamos a hacer lo mismo creando otra curva Pero esta vez en torno a las sombras Vamos a resaltar las pestañas, las pupilas, el contorno de ojos Y demás detalles que están bien marcados en negro Yo le quito las vistas a las capas Vamos a ver el antes y el después de lo que fuimos haciendo Esta imagen está bien tomada Y no hace falta hacerle una gran corrección en el enfoque Pero si voy a pasarle esta herramienta que es de enfocar Solamente para resaltar un poquito más los ojos Nada más, es muy poquito, una intensidad del 23-24% Voy a pasarle solamente por el contorno de los ojos y nada más Y bien gente, para este primer ejemplo ya estaría listo Corrección de ojos terminada En esta segunda foto lo que quiero enseñarte es En recuperar el color natural de los ojos Después de que aplicamos un filtro neural Para quitar colores dominantes En el canal ya tengo un video explicándote Cómo quitar colores dominantes más a fondo En resumen, tenemos que ir a filtro, neural filters, colorear Y acá vamos a poner capa nueva Eso es importantísimo Una vez que recuperamos el color natural de la piel Los labios, la ropa, el pelo Nos puede pasar de que los ojos no se vean naturales O se apliquen un color más grisáceo En este caso vamos a ir a crear una máscara nueva de capa Y con un pincel de color negro vamos a ir pintando Sobre el iris Con una opacidad y una dureza Que la podemos ir variando dependiendo de lo que queremos lograr Si notamos que el color que conseguimos es muy oscuro Podemos ir jugando con la opacidad Para ir subiendo o bajando ese tono Listo gente, segundo ejemplo terminado Para este último ejemplo te traigo cómo trabajar con ojos de color negro Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la zona Ya sea arrugas, rayas, granos, etc Vamos a limpiar bien la zona alrededor del ojo En este caso lo que voy a hacer es eliminar esas pequeñas marquitas o arruguitas que poseen los ojos Para eso voy a utilizar la herramienta de quitar Una vez hecho esto Tuplico la capa con CTRL J, CMD J Voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano Voy a utilizar un valor de entre 20 pixeles de radio Esto es solamente para quitar esas ojeras o esas imperfecciones que tiene debajo del ojo Voy a crear una máscara de capa Invierto con CTRL J o CMD Y pinto con un pincel suave y una opacidad del 70% Y un flujo bajo casi al 10% En las partes que deseo que quede más suave Voy a acoplar las capas y las vuelvo a duplicar Voy a utilizar un filtro, otro, paso alto Y le voy a dar un radio de 8 pixeles Esto lo voy a utilizar para crear precisamente un enfoque específicamente en los ojos Voy a pasar del modo de fusión normal a luz suave Voy a crear una máscara de capa La voy a invertir y voy a pintar para terminar sobre los ojos Dándole otra vez un gran enfoque y una buena mirada Bueno, ahora le damos clic derecho al mouse Vamos a acoplar todo Vamos a crear una nueva capa de curvas Vamos a subir un poco las iluminaciones Y vamos a pintar en las zonas que queremos que resalten los brillos en los ojos Bien gente, hasta acá el tutorial de hoy Si te gustó este video, por favor, hacemelo saber Dejame un like, un comentario O como te digo siempre, demostrarme que estás del otro lado Nos vemos en otro nuevo tutorial o en otro nuevo video Chau chau